Con tanta insistencia, se la voy a dedicar a él. Con tanta insistencia, se la voy a dedicar a él. Con tanta insistencia, se la voy a dedicar a él. Con tanta insistencia, se la voy a dedicar a él. Con tanta insistencia, se la voy a dedicar a él. Con tanta insistencia, se la voy a dedicar a él. Me perdonan que no mencione las otras Me perdonan que no mencione las otras Porque apenas mi colección ha empezado Pero algunas me han resultado celosas Y las tengo que manejar con cuidado Me perdonan que no mencione las otras Porque apenas mi colección ha empezado Pero algunas me han resultado celosas Y las tengo que manejar con cuidado Esos nombres los tengo muy reservados Si los digo se me complican las cosas Esos nombres los tengo muy reservados Si los digo se me complican las cosas Igualitito Vicente, papá No importa si es pelirroja Si es blanca o es morenita Si es maluca o es bonita Porque a mí me gustan todas A la placa y a la gorda También le pongo la vida También le pongo la vida Y a la gorda Igualicito está mi hermano Freddy Moya también ¿O no? ¡Uy! ¡No, hombre! ¡Oye, Ricardo Peñón! ¡Oye, esas notas de Icarra! Hay mujeres que mortifican al hombre ¡Ojo con eso! Hay mujeres que mortifican al hombre Aunque sepan que no tiene otros quereres Esas son las razones que el hombre tiene Que lo obligan a buscar otros amores Mi problema ya está resuelto, señores Voy a hacer una colección de mujeres Mi problema ya está resuelto, señores Voy a hacer una colección de mujeres La primera fue Juanita Le entregué la vida mía La segunda es María Luisa La tercera Ruth María A la cuarta ya la quinta No la mongo todavía A la cuarta ya la quinta No la mongo todavía ¡Suscríbete a la que alguien es ¡Cuáles son las que me han salvado! ¡Suscríbete a la que alguien es ¡Suscríbete a la que alguien es Estudando a la que alguien es Un saludo! ¡Ey! ¡Gracias!